Bueno chicos, vamos a continuar, vamos a ir al lago Veraz, así que nada, cogemos vuelo y vamos al lago Veraz. ¿Puedo volar aquí a Pueblo Arena? Pueblo Javerde. Y yo creo que mi mamá nos puede curar, así que sin ningún inconveniente creo yo. Vale, vale, vale. A ver, vamos a casa, que nos cure mamá. Gracias en casa mamá. Me alegra verte, bien, lo estáis bien, tú como ni tú, acabo de probar la cena, descanto un poco. Muy bien mamita, muy bien mamita. Qué bien nos vienes en este caso, ¿eh? Vale, vamos al lago Veraz. Vamos al lago Veraz a ver qué nos depara. Lago Veraz, a ver. Serval, que me dice, llegas justo a tiempo. Estos malvados del equipo de Galaxia buscan al Pokémon Legendario, tienes que ayudar a Maya. Lo siento, pero nuestra misión es detenerte para ganar tiempo, ¿vale? Debemos tener control absoluto sobre el mundo, así solo podemos traer la paz. Vale, 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 vale. Pues nada. No sé a quiénes tengo de primeros, a Ponita y a quién. Ponita me viene perfecto para matar ese Silcon y ya era dos. Perfecto. Un triturral al Glamour y ya está. Ponita no, ya tengo a Rápidas, amigos. Ya tengo a Rápiditas. Vale. No sé qué ponía a Rápidas, no sé qué. Vale. Esto. No me estoy enterando. Rápidas ha usado el Lanzayamas. Nivel 32. Nada más. Un Silcon nivel 32. No nos da mucha experiencia, así que el Glamour tampoco. Nivel 33. A ver a quién nos saca. Es Tunki. Y el otro, un Lameu. Así que nada. Cuerno Certero. Vamos a ver si Cuerno Certero de esta vez le mata. Y este, pues... Aunque Lameu es poco eficaz, así que... Se le va a hacer igual si le mata, así que... No le mata, cago en la mar. Pues no Certero, no sé si... Me termina de convencer, ¿eh? No sé, ¿eh? Bonitas sube de nivel. Rápidas, perdón. Rápidas sube de nivel. Gas Venenoso. No me lo puedo creer, amigo. No me lo puedo creer. Me envenena mis dos Pokémones. Rápidas envenenado y Llorados envenenado. No me lo puedo creer. Mi santa suerte. Nos resta PS. Golbat. Vale. Lanzallamas al Golbat. Y Llorados... Triturar al Golbat. Vamos a intentarlo. Golpe bajo. Lanzallamas. Nos recuperamos con la Concha Cascabel. Cascabel Concha, perdón. Vale. Perfecto. Nos quita puntos el veneno. Y ya solo es un Pokémon enfrentados ya. Así que lanzallamas. Y... Cascada. Si no le mata a uno, le matará al otro. Es más rápido que nosotros, tío. El Stunky. Manda huevos. Vale. Y ya solo es... Salvajajajajaja. Gracias por ver el video. 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 Gracias.